Vamos a repasar las jugadas top del partido, siempre se como siente este top. Vamos a repasar lo mejor de este partido, clarito, mesurado. Me parece que las declaraciones se condicen con lo que vimos en la cancha también. El primer tiempo le sacó la pelota a la Unión de la Calera a la Unión Española. Sin embargo, la primera era a favor del equipo local. Buena jugada con Eli, que hoy tuvo poca actividad, de hecho fue sustituido en el segundo tiempo. Ya levantó la cabeza y lo vio a Garate. Intentaba con ese cabezazo, tuvo pocas posibilidades de intervenir en zona próspera, en zona importante en la cancha, que es esa donde recién veían el cabezazo. Después retrocedió mucho, obviamente, porque no encontró espacios. Castelán y Saez, se juntan para dejar solo a Pérez. Muy bien el volante. Tremendo pase, inteligente. Se queda metido Viagra, justamente el que levanta la mano allá, arriba. No define bien el ex Magallanes. Bien Mejía, para mantener el arco en cero hasta ese momento. Pero iba a haber una jugada similar, también de ruptura. Muy inteligente. Antes de eso, Bimber, que buscaba a Saez y el balón que daba en Fernández. Era un aviso del movimiento del 9, alejándose de quien tiene el balón, desmarcándose de, en este caso, el central. Los movimientos de Saez son muy inteligentes en el área. Difícil para un defensor porque tiene que estar observando constantemente. Balón-receptor, balón-Saez. Y en este caso, fíjate, él va saliendo de la jugada y se perfila para marcar el pase. Está, siempre está conectado con lo que pasa en el juego. Después, es maravilloso lo que hace Castellani porque, fíjense, Saez, va saliendo de la acción y vuelve a entrar. Y cuando vuelve a entrar, queda lejos Viagra, le gana la espalda a Fernández. Ese, esa técnica de, ahí, ese toque sutil de Castellani es... Digno de aprender para los niños. Y el movimiento, sobre todo, de Saez, me parece a mí, para los que juegan en esa posición también. Estar siempre conectado, siempre estar observando dónde se mueven los centrales. No quedar fuera de juego. Perfilarse para poder atacar. Después, la técnica individual del ex-audax italiano, de Sea Católica, para convertir el 1 a 0. En el 48, bueno, el segundo tiempo cambió. Cambió de atacar con doble 9 a jugar con dos externos, que fueron Ibañez a la derecha y Ibañez a la izquierda. La arena es que pasó más que Mañez con el partido y esta es la más clara. Increíble. El 1 a 48 arrancaba al segundo tiempo, claramente modificaría, o iba a modificar si es que este balón iba adentro. El registro. No se lo puede creer el ex-lubilense. Muy buena jugada de la arenas. Y el público que respondía de esa forma ante la imposibilidad de celebrar un gol. Pero como la vida tiene revanchas, como el mensaje es no bajar los brazos. Hasta el final, buena jugada de Piñeiro, quizás desde los puntos altos de la Unión. Fue para adentro, encarador, agarra charrúa. Y pasaría esto. Hurtado y el golón para que la Unión Española mantenga el invicto como local. Se abre un poquito la barrera, servicio fabuloso del 10. Entonces, lleno de emoción por las lesiones que tuvo, por la partida de su madre. El desahogo de la hinchada de la Unión, el banco de suplentes, el cuerpo técnico de Bravo. La celebración de uno que la remó y que tiene recompensa. Uno a uno el partido entre la Unión y Unión la calera. Top 7 de cómodo, 7 de top presentó las jugadas top del partido.